¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Fosfatal habla. Y bueno chicos, hoy os traigo un juego que yo al menos no conocía y ayer justamente lo pusieron gratis en el servidor español y es el WAKFU. Y bueno, pues os lo voy a traer. Os lo voy a enseñar un poco así por encima para ver si os gusta. Estoy como siempre con Ovazor. ¡Muy buenas, Ovazor! ¡Buenas, gente! Y a ver, lo primero que voy a hacer va a ser sacar a mi compañero caballero, que le doy aquí y lo añado al grupo. Y creo que le puedo poner equipo si no recuerdo mal, ¿no? Sí. A ver si tengo algo para él. Le voy a poner, le voy a poner... Toma. ¿No lo podéis llevar o qué, amigo? Pues nada, ya lo equiparemos más tarde. A ver chicos, este juego es un tanto extraño mirar el combate como es. ¿Dónde está la tía esta? Vamos a pegarle. ¿Te unes? Ah, vale, son los nuestros. Como veis, las cosas azules que veis es donde poner los personajes. Hay uno que me he puesto yo. Y con el tabulador controlamos a nuestro compañero. Le damos al espacio y pues seleccionamos ya la batalla. ¿Qué coño? Mira, caga cosas. Ya me ves por la boca. Yo no digo nada. Como veis, va por turnos y es rollo tactics, ¿no? Todo con cuadraditos, pero es un MMO, ¿eh? Es un MMO, chicos. Lo que pasa es que mientras nosotros nos estamos pegando, los demás no pueden mirar. O sea, no pueden unirse ni pueden hacer nada. Pero puedes mirar la batalla, ¿eh? Sí, tú puedes mirar desde fuera la batalla. No sé por qué, tío, se me ha ido el sonido. Bueno, ahora lo miro, que los turnos tienen tiempo. Vale, voy a darle a esta. Le voy a llegar. Vale, sí, le llego. Y le voy a pegar un ataque normal. Los ataques, ¿veis? Aquí yo ya... Esto no es desde el principio. Somos nivel 14 o 15 por ahí. Todas estas cosas, pues, las vas desbloqueando, ¿vale? Son hechizos de fuego, aire y tierra. Y luego también está el elemento agua, pero este personaje no lo puede usar. También hay que decir que todo te lo explica muy bien el juego, la verdad. Claro, está en español. Así que más o menos es todo muy sencillito. Simplemente seguir lo que te dice. Y a ver, ¿le toca a mi caballero, creo? Sí. Vale, a ver. Están los dos a... El tuyo está en el número 1. Le voy a regar a esta. Aguanta un montón, ¿eh? La tiparraca. Y a ver, chicos, la gracia de este juego es que aparte de que es un MMO, tiene mucha cosa de crafteo, tiene mucha cosa social, por así decirlo. ¿Sabéis? O sea, puedes craftear comida, armas, armaduras, pan, luego puedes hacer como tu propia guild, hacerte tu dueño de zonas, o sea, la verdad es que no vamos a poder verlo todo hoy. Sería bastante complicado. A ver si llego a cambiarme de sitio con alguien. A ver. No, ahí no. ¡Ay! ¿Soy yo solo o a ti también te está molestando la lona en esta azúcar ahí encima de la entera? Eh, no, cuando te metes debajo desaparece la lonita. Ay, me toca. ¿Podré ponerme en la espalda? Porque si te pones por la espalda hace más daño. Sí, claro. Los ataques por la espalda siempre hacen más daño, chicos. Ahí estamos. Ese caballero, pero... Yo me voy a intentar... A ver si no me... Perfecto. Me voy a quedar aquí. Ya verás por qué. Estoy empezando con un combate, chicos, para que veáis cómo es el sistema. Y ahora nos iremos a craftear un montón de cosas. Y vamos a intentar hacer una mazmorra en la que seguramente nos vayan a abrir el ano. ¿O me equivoco? Básicamente. No, en realidad es lo que te he dicho antes. Es sencillita porque en realidad pones que es de tu nivel, pero es llegar a vos y... Bueno, pues nada. A ver, a lo que iba a hacer yo. Ah, tío, me... Me he colocado mal. Pues ahí... Ah... Básicamente, chicos, lo que he hecho ha sido ir y intercambiarme el sitio con Tatan. Y pues nada. ¿Qué son? ¿12 clases las que hay? No me acuerdo cuántas hay. Sí, 12. ¿15? Vamos. Creo que son 12. Hay 12 clases y pues cada una tiene sus cosas, sus hechizos, sus pasivas. Todo esto de aquí abajo son habilidades pasivas. Estas son habilidades que te dan subiendo de nivel y estas son las que subes usando. No tiene mucha complicación. Te toca. Ah, le toca a mi caballero. No me había dado cuenta. ¿Otro, otro? Ahí estamos. Vale, perfecto. Mira, ha pegado el tuyo. Y no entiendo por qué se ha bajado el sonido, chicos. La verdad, lo siento mucho, pero bueno. Míralo, qué cucada. Mírala. Está ahí. Tiene cara de... Pues me enfado y me hago pera. ¿A que sí? ¡A que sí, qué única! ¡A que sí! Mi turno. Madre mía. Toma, Tatan. Y ya está. ¿Qué nos ha dado? Pluma de tofu. Una pluma súper mona y amarilla. Muy útil para hacer cosquillas a tus amigos. Bien. Ok. Hacer el idioma un rato o confeccionar un bonito plumero. Vale, ¿veis? De los enemigos podemos cogerle semillitas. Porque aquí los enemigos se plantan. Sí, chicos. Sí, 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 sí. De hecho, a ver si puedo plantar algo. Es que nos vamos... Vámonos a otra zona, anda. Mirad, chicos. Nos vamos a ir a otro... Cogemos el típico transporte rápido. Vale. Y nos vamos a ir aquí. Y antes de ponernos a craftear nada, quiero plantar bichos. Quiero que lo veáis. Mirad, ¿veis? Estos son unos polluelos súper cucos. No vamos a luchar contra ellos. Solo quiero invocarlos. Para que los veáis. Ahí se puede mirar. Tú coges, llegas. Te sacas tus semillicas. Dices, voy a plantar enemigos. ¿Cómo que plantar enemigos? Sí, 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 sí. Tú llegas, plantas. Se quedan ahí, ¿lo veis? Como una montañita súper cuqui. Y pasados unos segundos hacen... Y salen un montón de pollos. ¿Veis? Podéis plantar otras cosas. Que bueno, estos enemigos no los puedo plantar. Estos tampoco. Me cago en la puta. No me dejan plantar nada. Gatito. Yo planto un gatito. No, ecosistema apertado. No, 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 no. Está esto sobre explotado y no nos dejan plantar cosas. Pero bueno. Vamos a craftear. Y creo que vamos a empezar crafteando pan. ¿Vale, chicos? ¿Cómo crafteamos pan? Pues en la zona en la que estábamos antes. Podíamos coger trigo. Cogiendo trigo nos venimos a esta zona. Y vamos a moler el trigo. ¿Vale? Vamos a moler los de 5 en 5. Le damos al máximo. ¿Vale? Bim. Como veis puedo hacer 5 veces harinas que necesito 15 trigos. O sea, mirad. Tenía 80 y pico de trigo. Pues lo típico. Va dando vueltas y sube el nivel de campesino. Tararí, tarará, tarará. Venga, dos más. Subí un montón porque hemos estado cogiendo un montonazo de trigo. Pero demasiado. Y el friki este ha cogido como 3 veces más que yo. Pero bueno. Y con este puedo hacer alguno o 4. Pues mira. Las 4 que quedan. Y ya dejamos todo el trigo hecho. La verdad es que el juego... La verdad es que la estética es un tanto a gustos. ¿Vale? No le... No diría que a todos le... O sea, no creo que a todo el mundo le guste esta estética. Pero bueno. Ya te lo dije. Es lo único que me desagraba demasiado. Pero la verdad es que los mecanismos del juego están bien. Era... Luego había que hornear, ¿verdad? Para hacer el pan. Sí, que veis que para hornear necesitamos también agua. Que agua también he estado cogiendo antes y tengo 200 cubos de agua. Y pues vamos a hacer de esta. Que voy a tener... Siempre... O sea, siempre me va a salir bien. Voy a hacer de momento 5 para que me suba un poco el nivel. Vale, chicos. Y a ver si así... ¿Ves? Como me sube... Conforme me sube el nivel... Los demás... Pues va subiendo de probabilidades. Y cuando tenga probabilidades pues más... Sencillitas... Claro, es que un 60%... Pues es... Es mal. Vale, chicos. Es mal. Como veis va subiendo. Lo típico. Madre mía. Venga. Sube. Vale, vamos a intentar hacer un pan de molde. A ver los que salen. 26. No voy a hacer los 26. Tranquilos, chicos. Simplemente es para lo que veáis. Vale, ¿ves? Si salen verde... Es que ha ido bien. Todo perfecto. ¿Ves? Eso es que ha ido mal. Vale. No vamos a hacer mal. Un pan de molde lo único que tiene en diferencia del otro. Aparte que te gelea... 23 en vez de 15. Es que te cuesta una harina más. Agua cuesta lo mismo. Mira, ¿veis? Aquí lo que vamos a hacer es cocinar. Pues con pollos y los cadáveres de los... O sea, con huevos de los pollos y los cadáveres de los pollos. Pues hacemos un piorrillo empanado. ¿Ves? Joder, me están saliendo todo mal. Uno que salga bien, porfa. Es mucho pedir. ¿Qué quiero comer un poco? Bueno. 3 de 3 mal. A ver si sale uno bien. Venga, tú puedes. Bueno. Queda uno. ¿Saldrá? ¿No saldrá? Yo digo que sí. ¿Y éxito? De puta madre. Si es que si no digo... Es que si no digo éxito no sale. Vale. Pues vamos a comer. Que a ver dónde me he dejado yo estas cosas. Que como veis tengo el inventario lleno de mierda. A ver. Aquí. ¿Veis? Le damos doble clic. No lo hemos comido. Y tenemos más 5 a la esquiva. En pan. Por aquí estamos el pan. Que veis. Nos cura 23. Este nos cura 15. Que básicamente. Es que aquí cuando acabas las peleas. Pues no... No te curas automáticamente al acabar la pelea. Tienes que restear. Y o tienes comida. O tarda esto la vida en restear. Vale. A ver qué más podríamos hacer por ahí. Torno para madera. Vale. Aquí podemos hacer... Puedo hacer escuadritas, Tatan. Bueno. Hago las llaves. Hago las llaves, ¿no? De... La ja... La ya todo. Yo no puedo hacer. No, no. Te falta 3 más. No. No puedo hacer. Yo puedo hacer una. ¿Cuántos picos tienes? Picos de esos... A ver. Espérate que lo mire. Tengo 3. 3. Pues yo tengo ya 2 llaves. Nos faltan 4 picos más para poder acabar eso. Ok. Vale. Aquí es donde usas la madera. Sí. Aquí es donde se usa la madera. Os estoy enseñando un poco en general los crafteos que se pueden hacer. ¿Ves? Tablas de Fresno. Eh... Dale. Please. Se pone a mirar planos. O sea, es un tanto extraño. Pero básicamente es para que veáis, ¿no? Un montón de... De cosas que puedes craftear. También esto está dividido en clanes. ¿No? En guiles. Entonces nosotros nos hemos unido a la en la que no hay ni Dios. Por comodidad. Porque no hubiera un montón de gente por aquí. Pero se pueden declarar la guerra entre los clanes. O sea, tú de hecho puedes ir a... Naciones. Perdón. Naciones. Puedes ir a tierras de otras naciones y robarle los recursos. Así. Por la cara. Pero ya no. Sí. De hecho... Iremos... Vamos a robar algo, Tatán. Ahora... Ahora... Porque no lo tengo muy claro. Yo lo tengo aún. No lo he subido aquí un punto. Vale. Entonces, a ver. Os he de decir que a esto Tatán ha jugado más que yo. Así que... Obazor. Dinos. ¿Cómo vamos a otras naciones? Vente por aquí. Yo te saco. La manera fácil de viajar por aquí es que tengas un amigo que sabe. Le das clic derecho. Y seguir al amigo. Y mira él. Y ahora no estoy tocando nada. Pip, pip, piribiribip, pip, pirip. Volvemos a Struck. Vale. Hablamos con el navegador. Hay que decirle a la gente que se declara la guerra y te pegan hostias porque tú, o sea, la gente, cuando va, hay puntos de civil, ¿verdad? Creo que son puntos de civil que vas sacando, pues yo que sé, si hay exceso de bichos porque los bichos, si la gente planta mucho, se sobrepasa y tienes que matarlos. Epa, epa, epa. Ven aquí, aquí. Aquí hay un transporte. Vamos en peco, ¿no? Vamos al medio. Al del medio, no. Vamos al que está más arriba del todo. Al de la izquierda del todo, sí. Al de la izquierda del todo. Vale. Vamos allá. Este de aquí. Pero sí, básicamente eso. Tienes como puntos de ser buen samaritano. Y si la lías, pues te puedes convertir en un bandido y te pegan. Y si te haces buen samaritano de tu región, que obviamente lo que debes hacer te pueden convertir en guardia y todo porque... Que es un marrón. Que en realidad es un marrón que te dicen tú, que tienes cara pringao. Ponte a defender esto. Defiende, pero soy nivel 20 y ese es nivel 110. Exacto. Dices, pero que el va full equipo. Yo acabo de empezar, que estoy siendo bueno porque mi papi me dijo que lo fuera a defenderte. He dicho, y te jodes y te parten la boca y mueres. Puesta pasar a ir a otras naciones que no se dan nuestra. Dope. It's free. Vale. Ahora sígueme y no te siento. Tú ves tranquilo. Primero vamos a salir de allí. Claro, claro. Aquí finjamos normalidad. Como si no viniéramos a robar ni nada. Plan de hola chicos. ¿Dónde estaban los... Te imaginas, te acercas a alguien y dices... Oye, perdona, ¿dónde están los campos de trigo? Eh, donde siempre, no los han movido. Ya, bueno, es que hace mucho que no paso por aquí. Pero tú eres de esta nación. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que he estado en una misión de reconocimiento y hace mucho que no veo... Mira, vamos a identificar este trato por si nos toca correr como guarrillo. Vale. Vale. Mira. Espera, espera. Ah, mierda, no puedo robar eso. Claro, claro. No tenemos nivel aún de... Termas y árboles serios. Vamos. Mira, voy a talar. Uy, árboles. Corre, corre. A talarlos. Corre, corre. Podemos recolectar los árboles o talarlos. Que al talarlos digamos que los jodes. Es más, no solo vamos a talarlos. Vamos a talarlos y destruirlos para que ellos no los puedan talar. Porque aquí los recursos son finitos. ¿Veis? Ya no tiene un esqueje. Vale, aquí los recursos son finitos. Cuando los jugadores cogen las cosas o los mismos jugadores las replantan o se acaban. Entonces, claro. Si vienen de otras naciones a putearte, más te vale que alguien de los jugadores de esta zona tengan cosas para replantarlas. Si no, se puede liar. Y te puedes quedar sin una especie de mob. Te puedes quedar sin árboles. Que bueno, que claro. Siempre puedes irte a otra nación, robárselo y quedarte tan tranquilo. Y es un círculo de no parar. Aunque ahora mismo todas las naciones están en paz. Que yo sepa no hay ninguna en guerra con ninguna. Pero bueno. Nosotros vamos a hacer un poco el mal. Y no nos dicen nada por estar aquí robando tranquilamente. Mira, podemos agredir a esta. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? Es que no sé. La armadura que tiene me da miedo. Uy, cuidado. Ese es guardia. Vamos a darle, vamos a darle. ¿Estás seguro? Dale. ¿Cómo se le agrede? Corre mucho. Con el clip derecho agredí. Está jodida de vida. ¿En serio? Nosotros también. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Es verdad? ¿Qué ha pasado? No entiendo. No, no. Nos han subido la vida a 405. Es verdad. Mira, se pira. Se pira atrás. ¿Qué furcia? Ven aquí. No le está dando play. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Va a esperar el tiempo porque está pidiendo ayuda. 4, 2, 1. Bien. Vale, perfecto. Esto a lo mejor es liarla un poco, chicos. Pero bueno. ¿Por qué me agreden? ¿Por qué me agreden? Y pone una cara de llorar. Voy a decirlo. YouTube. Hombre, que yo no quiero hacerle ningún mal a la chica. Hay que explicarlo. Claro, él es las cosas. No tiene nada que ver que sea una mujer, que sea de noche y la hayamos pillado a solas por un puente. No, no, no. Es para esto. Todo por YouTube. Todo sea por enseñaros las cosas, chicos. No soy un pervertido. Normalmente. A veces sí, a veces no. Según me dé. ¿Sep? ¿Y tú, tío? ¿Para qué vas a sacar tu puta metralleta? Si luego nunca sirve para nada. No, no, no. No voy a sacar una metralleta. A ver. ¿Cómo que no? Si de ahí sacabas una metralleta. Cuando me des turno. Bueno, va. Te doy turno. A ver. ¿Sabes el microbot? Que a lo mejor viene y nos apaliza ella sola, ¿eh? Que no te lo niego, pero yo que sé. Mira, coño, es un bot. ¿Qué dices? ¿Qué cuqui? ¡Ay, qué cosa más mona! Ay, no puedo llegarle aún. Venga, venga. Ahora me acerco y me hace pa. Ah, ella no tiene nación. ¡Eh! ¡A reventarla! Claro. Venimos, le pegamos. Y ahora la reclutamos, ¿verdad? ¿No te parece un tanto extraño? ¡Ay, no llego! Eso ha sido... Un tanto extraño. Deberíamos habernos fijado. ¡Pobre chica! Como veis, a mí me pone... Fosfat, nación de... Sufokia. Y ella le pone... ¿Cómo se llama? Fopper. Bueno, mejor no digo a que me recuerda su nombre. Nación de... Bla, bla, bla. Me vas a disparar a mí. Esto pone más cargas a eso para que dure más. Y... Yo voy a reventarlo. Luego, ¿sabes qué va a pasar, Tatan? Que luego va a venir esta chica a buscarnos por todo el mapa a reventarnos. ¿Qué se pone de espalda? ¿Se aposta para que la matemos más rápido? Eso no tiene gracia. Es que yo abandonaría, pero como palmamos... Como que no. ¡Ajá! ¡Así me gusta! Como veis, me intercambio con ella. ¡Muere! Anda, ¿qué? En serio, tío, me... Pero da pelea. Usted, si no da pena. Bueno, yo también escribo bien. Le toca a tu robotito, ¿eh? Si no hace nada. Va poniendo de bufos y me va cargando más en mi robot. De hecho, ahora podría ponerme una torreta si quiero, pero no quiero abusar. Ponte la torreta, que la veamos. Pero por qué... No puedo ser de ninguna nación y estar aquí. ¿Por qué tenemos tan poca... O sea, ¿por qué tenemos tanta vida? No lo entiendo. Mirad, chicos, me voy a poner en modo Rage. ¡Oh! No lo entiendo. Igual que no entiendo por qué se ha ido el sonido, de repente. Antes de grabar me he ido al baño, he venido y ya el sonido se ha quedado como súper bajo. Mira. Mira lo que nazi es el cabrón. Mira lo que nazi es el cabrón. El mamonazo. Va, vamos a acabar esto rápido. Y dejamos de molestar. A esta pobre chica que tendrá un pene más grande que tú y que yo juntos. Pero bueno. ¿Te imaginas? Sí. Ahora estoy en la torreta. Oh, sí. Estás en una torreta. Ah, que la torreta también tira robots. Vale, mola. ¿Cómo? Sí, sí, estoy leyendo la serie de la torreta. Ah, que aún no sabías que hace tu puta torreta. No. Tata no quiere pegarse con nosotros. Ya veo. Me parece muy fuerte. No sé por qué. Me parece muy fuerte. Ay, que pote. ¡Qué pote! Y nosotros podemos abandonar un combate. Ceo, ¿los combates se pueden abandonar? Sí, pero es como si muriésemos. A ver. Sí, lo supongo. Y nos tiran de aquí. A ver si me refiero. Pero si quieres lo podemos abandonar. Hombre, es que sí, ¿no? Pobrecita. Sí. Me da penita. A mí también. Te voy a dar las gracias. ¿Eh? Vale, es dándole al suprimir, ¿no? A ver, abandonar. ¿Sabes? Pues, si lo llevas a ver, no abandono. ¿Por? Porque ha dicho, los mataré. Ah, mirad, chicos. Cuando pierdes, ¿vale? Arriba te sale un debufo de 3 minutos. Ahí. Que te quita 20% de vida máxima, 50% de daño y 3 puntos de W más. Sí, básicamente. Bueno, ahora puedes enseñar cómo te comes los panes para galearte. Claro, es verdad. Mirad, los panes. Ya tienen una utilidad. Los usamos. Y esto los came. Y mira la vida, cómo va subiendo. Ahora voy a poner esto aquí para que lo veáis. A ver, te los comes. Puedes comer a la velocidad de la luz. Y los spameas ahí, like a biatch. Y pues bueno, no sé. Yo creo que con esto más o menos podéis ver lo que es el juego. Está gracioso, la verdad. Pero claro, si no os gusta como lo veis, es un tanto extraño. Pero bueno, como veis, aquí mirad, esto es el ecosistema de tu zona. Entonces, por ejemplo, aquí no hay trigo. Aquí hay 120 árboles, hay 35 picos, que los picos son las cosas estas. Pues se deja árboles, eh. Sí, es que antes se ha puesto en plan a talar todo lo que veía. Bueno, ten en cuenta que luego también has puesto a cultivar un montón. Que veis, ahora mismo hay 35 picos. Ahí se ve. Entonces, ¿ves? Bup, ahora hay 41. Porque de ahí van a salir 6. ¿Veis? Mirad. Todo esto ha salido de las cosas que he plantado yo. Que a los enemigos, de hecho, podemos. Esto es para pegarles. Con esto cogemos sus semillicas. Y con esto escogemos plumas, huevos. Y cosas así. Pero bueno, ¿veis? Cada uno te da sus cosas. Por ejemplo, esta nos da huevo de piolona. Eh. Mira, podemos apagar las... Las luces. Mira, apagar. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Estamos a oscuras. Uh. Uh. Pues bueno, chicos. Esto es el... El WAKFU. Está gratis. Es que antes... Ven, ven, ven. A ver, dime. Que te violo con la mirada. Pero déjame despedirme. Pero ¿por qué tienes cosas así que yo no tengo? Ábrela, ahí tienes. Ah, mira, emoticonos. Pues bueno, a ver. Lo que decía, chicos. Esto es el WAKFU. Si os gusta probarlo. La verdad es que se descarga en unos minutitos. No tarda absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. O sea, en cinco minutos lo puedes tener descargado. Cuenta creada y ponerte a jugar y probarlo. Y si luego no os gusta, pues simplemente... Desinstalarlo y ya está. Pero bueno, siempre por... Es que es muy fácil. Por probar juegos nuevos que no quede. No empezáis en esta zona, evidentemente. Nosotros ya estamos unidos en una nación y tal. Pero bueno. Espero que os haya gustado. No sé si subiré algún vídeo más de esto. Según me dé. Según si me apetece viciarme o no. La verdad es que no lo tengo aún muy claro. Porque soy bastante... ¿Cómo llamarlo? ¿Impulsivo? Sí, impulsivo creo que sería la palabra. Oh, mira. No habrá nuevas cosas. De estos. De transporte rápido. No me preguntes qué es esto o no. Pues yo qué sé, tío. Cosas. Mira, no puedo coger la sal. Porque soy un idiota que no sabe picarla. Pero bueno, chicos. Un placer. Espero que os guste el juego. O al menos que lo probéis. Y digáis por vosotros mismos. La banda sonora está graciosa. Aunque no sé por qué se oye tan flojita. Que en el vídeo ni se oirá. Pero bueno. Nos vemos. Así que nada. Hasta luego, chicos.